¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos al webinar de hoy. Mi nombre es Rafael López. El día de hoy quiero platicarles a partir de la experiencia que tengo de cómo hacer más eficiente su negocio. Yo llevo varios años preparándome a nivel profesional en el área de administración y mercadotecnia. Con la licenciatura y un posgrado por parte de la Universidad Marista, el año pasado tomé también un diplomado por parte del ITAM, el gobierno corporativo, y gran parte de mi trayecto profesional me ha enfocado a trabajar con emprendedores de la mano. En este caso, en Etrusca, que es una empresa familiar que viene de origen emprendedor, me ha dado la posibilidad de entender durante los años que llevo de experiencia, pues las diferentes necesidades que hay por parte de las barras de café de especialidad, entender mejor el segmento y ver los diferentes retos que vamos a tener que enfrentarnos en este periodo de pandemia por el COVID. Entonces, espero que esta información les pueda ayudar. Agradezco mucho que puedan dedicarnos un poquito de tiempo y pues arrancamos. El tema que vamos a ver es cómo hacer una organización eficaz, cómo salir adelante con menos personal y menos dinero. Puede que en estos momentos nos podamos sentir como la figura de la foto. Estamos en el segmento de café de especialidad preparando un brew con el agua arriba de nuestra cabeza, ya nos pasó el cuello y solamente las manos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, lo importante de esta crisis es entender que es una oportunidad. Toda la crisis es una oportunidad porque a río revuelto ganancia de pescador. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo pescar. Lo primero que te invito es que hay que salir del agua. Sé que puedes estar muy presionado, sé que a lo mejor son cuestiones que te están preocupando, pero tienes que ver desde afuera tu negocio y a partir de ahí compararlo con otros peces del estanque, es decir, otras cafeterías del mercado. Ver cómo estás tú, cómo están ellos, si tú por respecto a tu competencia eres más grande y más chico y si hay suficiente cuota de mercado para que tu negocio vaya creciendo. Este es un gran momento para determinar si está sano o le duele algo, ya que a final de cuentas es un gran pretexto de esta crisis para ser más eficiente tu negocio. Aparte te va a obligar de una u otra manera, te va a invitar a que tú vayas afuera, que busques a tu cliente, que si tenías una actitud pasiva puedas ir adelante. Entonces reconoce qué no estabas haciendo para llegar a tu cliente y también busca que esos cambios sean a favor de tu cliente para darle un mejor servicio y una mejor disponibilidad. Es muy importante que si vas a adaptar algo, no solamente lo adaptes a tu negocio, sino lo hagas mejor que tu competencia. También la crisis es un momento clave para hacer más eficiente el negocio porque puedes competir en segmentos y servicios que antes no estabas. Puede que por cuestiones de temor o porque estabas en una zona de confort no hayas llegado a ese mercado y no habías considerado el llegar más allá de una zona de entrega o introducir otro tipo de producto. Sin embargo, en esta crisis tenemos la oportunidad de hacer frente a estos problemas y problemas que pueden ir desde la parte de la estructura. O sea, a final de cuentas, la estructura es lo que te va a dar la posibilidad de ser más ágil. Entonces es muy importante que tú tengas eso en mente. Como podemos ver actualmente, ya esta modalidad de salir a la calle se está viendo en diferentes cafeterías. Podemos ver en la imagen que la puerta se cierra y se abre esta especie de entrega para que alguien pase por su bebida, por su paquete, ya sea de comida o de almuerzo, y pueda seguir su camino con su parte de desinfección. Y de igual manera, pues las empresas empiezan a comunicar qué es lo que van a estar entregando y los horarios en los que están disponibles. Esta modalidad es algo que tú seguramente ya debes estar ocupando. Pero este momento tú debes de observar, como mencionaba anteriormente, cómo lo puede ser mejor que los otros, porque la cuota de mercado, lo que es lo que va a mantener tu negocio adelante, va a ser un poquito más restringido y tienes que empezar a buscar cómo ser más eficientes que los demás. Definiendo la esencia de tu negocio es lo que te va a dar tu ventaja competitiva. Si el área de mejora es el tiempo de entrega, debes de tomar los tiempos internos para despachar los pedidos, al igual que los desplazamientos de las zonas y ver dónde se tardan más para corregirlo. Este ejecutar y corregir es algo constante que debes de estar realizando en tu negocio. Debes de hacerlo por periodos cortos para que puedas hacer una mejor respuesta. La eficiencia se trata de hacer más con menos. Entonces, este círculo de hacer corregir es muy importante que tú, como emprendedor, como dueño de negocio, estés al pendiente, directamente ahí con tu equipo, para ver cómo lo puedes corregir. Al hacerlo, las posibilidades de negocio van a ser más claras. A final de cuentas, el cliente tiene la voluntad de consumir lo que tú le estás vendiendo. Lo que va a pasar es que tú tienes que entender que ahora hay otras prioridades o que el recurso va a ser más escaso. Entonces, tienes que ir encontrando la manera de darle más razones para consumir ese producto. Esas razones son las estrategias que van a buscar satisfacer las necesidades de tu cliente. ¿Cuál es el primer paso? Pues vamos a definir lo esencial del negocio. O sea, ¿qué es lo que de una u otra forma le genera mayor capital y le da mayor dinero a tu negocio? Lo primero es determinar cuál es la estrategia tras una línea de acción y los recursos necesarios. Recuerda que debes de comparar el uso de los recursos, es decir, el tiempo que dedicas una cosa a otro. Esto se llama costo de oportunidad. Si tú tienes a lo mejor dos mil pesos y eso lo vas a ocupar a la compra de algún insumo, pues debes de ver que si los destinas al insumo A, no vas a comprar el insumo B. Entonces, eso es clave entenderlo en este momento para realizar una estrategia. Es decir, ¿qué te va a dejar más de una u otra forma? Y así vas a poder invertir los recursos donde generan mayor valor. Ir a donde hay peces y pescar en ese sentido. Este ejercicio se puede realizar de manera muy sencilla. Puedes de una u otra forma sacar una base de datos de tus clientes y a partir de esa base de datos darle a tu equipo la tarea, que se ponga en contacto con cada uno de ellos. Pregúntales cuál es su estado de salud. Pregúntales si siguen en el mismo lugar. Que sepan que estás ahí presente. Es buen momento para hacer vínculo con tus clientes. Al fin y al cuentas forman parte de tu negocio y muchos de ellos tienen aprecio y se ha generado un vínculo a lo largo de los negocios que han estado haciendo. Te vuelves un lugar cotidiano y familiar. Entonces va a haber mucha apertura si hacen ese trabajo. Aparte te van a decir cuál es la situación y tú vas a poder ver cuáles de ellos son los que están en la posición más adecuada para seguir apoyando tu negocio que crezca. Este primer segmento es importante porque te va a dar la opción de tomar acciones y comunicarlas a los clientes que son más importantes. Solo puntualizar que lo que estamos hablando es importancia con respecto al dinero. Todos tus clientes te van a aportar un valor tanto emocional como en la comunidad. Trata de hacerles saber que eso es importante para ti. Sin embargo, como ahorita debes de buscar esos recursos, esos peces en el estanque, trata de agarrar a los peces que sean más gordos. A lo mejor es una zona, a lo mejor es un perfil de cliente y eso te va a estar ayudando. A partir de eso, comunicar como lo podemos ver en las fotos va a ser más sencillo. Si son personas que están consumiendo las tizanas que estás haciendo, bebidas moleculares que estás realizando, pues puedes decirles, ¿sabes qué? Llévatelos a casa en un cóctel. O si son personas que solo les interesa pasar y recoger, pues también puedes hacer una campaña muy concreta de qué es lo que te va a estar ayudando. Oportunidades para los productos. Ya les mencionaba con antelación cuál es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad siempre se va a medir en relación a lo que tienes con una cosa y dejas de hacer con esa cosa. El tiempo es uno de esos recursos. Si tú dedicas tu tiempo a preocuparte o enfadarte o a tener otro tipo de recursos, en lugar de enfocarte cuáles son las oportunidades de mercado, ese es un costo de oportunidad. Lo mismo puede ser con tu equipo. Puedes invertir el tiempo en regañarlos o en capacitarlos, en dedicar tiempo con tus clientes para buscarlos o generar nuevos productos. Todo ese tipo de costo de oportunidad lo tienes que estar revisando a partir del levantamiento que ya hiciste anteriormente. Si es importante que pongamos todos los huevos en una canasta y después vigilar esa canasta. ¿A qué me refiero con esta frase? No es momento de diversificar, no es momento de tirarla a todo, porque como tu recurso es poco, si lo extiendes demasiado vas a perder la oportunidad de dar en el blanco. Piénsalo como unas flechas. Ahorita tienes tres. Entonces, con esas tres flechas tienes que llegar a tu objetivo. Si tú de una u otra forma lo lanzas al aire por querer cazar todo, vas a quedarte sin esas flechas y sin el recurso. Entonces, pon todos los huevos en una canasta, dirige tu energía a hacerse un buen trabajo y que se logre un objetivo estratégico. ¿Cuál es ese objetivo estratégico? Pues que tus clientes encuentren razones para visitarte más seguido y encuentren valor en lo que tú le estás ofreciendo. Eso ya estaba. Entonces, nada más es cuestión de revivirlos. Una razón que les puedes dar para desplazar los productos es... Tú ya tienes un inventario probablemente. Entonces, si ya tenías las tizanas, si había tizanas que no se estaban moviendo, pues las puedes ocupar en un topping para las bebidas moleculares. Es algo que le va a dar, aparte de una buena experiencia de sabor, genera también la parte de las vitaminas, decora la bebida. Pues es un valor agregado que preferible dárselo al cliente que quedártelo tú, ¿no? Aquí podemos ver ejemplos en diferentes partes del mundo que las personas empiezan a integrar productos en combo para poderlos desplazar mejor. La ventaja competitiva versus proceso actual. Ya hablábamos que lo que se debe de buscar en esta época es desarrollar la ventaja competitiva, pero me gustaría puntualizarlo. La ventaja competitiva es lo que hace único y aunque usted no lo crea, aunque tú no lo creas, lo eres, ya que tus clientes antes de esta crisis iban contigo y en otro lugar. Había una razón, no sabemos cuál era esa razón. A lo mejor eso es lo que se debe de uno cuestionar, pero ya ellos determinaban parte de su tiempo, de su vida cotidiana, de su dinero para pasar tiempo contigo. Entonces, a lo mejor es la manera en la que los atendías, el sabor de las bebidas, la atención o familiar de tu negocio, era parte de su vida cotidiana. Entonces, trata de hacer ese análisis. Hay muchos métodos, pero mi invitación aquí es que hagas esa reflexión. O sea, ya mi cliente que me consumía antes, ¿por qué lo hacía? ¿Y qué motivo les voy a dar para que lo siga haciendo? Aquí es importante que en el mercado des a los clientes esa razón que no solamente vaya en el punto de vista de lo cotidiano, porque ya esta nueva normalidad en la que estamos empezando a nivel mundial va a resignificar esas razones. Entonces, tú debes de buscar la manera en la que, si él te consumía con ciertas cantidades, con cierta frecuencia, lo puede hacer, ya sea con un mayor incremento y con una mejor satisfacción. Puedes enseñar a tu cliente que puede esperar algo mejor de ti para que con respecto a las competencias se lleve una mejor experiencia. Puede ser en la bebida, puede ser en el servicio, pero ya no va a ser viable que solamente un solo valor agregado de tu bebida haga que él vaya para allá. Tienes que darle el combo de beneficios para que esas razones te generen más ventas. En el segmento de especialidad aquí podemos ver que un punto clave es la preparación, la alta especialidad de la preparación. El tener una roseta, el hacer algo de arte late, pues siempre es un ejemplo de calidad, de una alta especialización. Sin embargo, debes de combinarlo con la experiencia del servicio que le vas a realizar y facilitar que le llegue al cliente lo más pronto que se pueda ese producto. Recuerda que al estar en ese momento de calidad, no puedes dejar de tener insumos premium. Y tu personal debe estar debidamente capacitado de la preparación. El valor agregado es conocer a tu cliente para darle lo que quiere, ya sea solo o en grupo, con experiencias de sabor más específicas. Recuerda que ahorita hay muchas empresas, como es el caso de Trusca, que están perfilando con mejor calidad y a un precio bastante accesible, una experiencia sensorial de alta calidad. Esos son elementos que pueden ayudar a tu negocio para que de otra forma tu cliente busque esos momentos del día, pues le puedan ser más agradables. Aquí podemos ver a un grupo de personas que están en esta nueva normalidad. Nos puede preocupar acá en México, donde estamos. El tema de la pandemia está en un punto alto. Sin embargo, podemos ver a ese grupo de personas y va con el cubrebocas y va a buscar un momento en conjunto. Ese momento va a llegar, o sea, la subida va a llegar. Es importante que nosotros visualicemos el éxito. Ustedes como emprendedores tienen el perfil de ser arriesgados, de tener un apetito de riesgo, porque con el riesgo va la ganancia y va el beneficio. Entonces, alimenten mucho esa percepción, esa visión, ese buscar ir hacia adelante. Les va a ayudar enormemente. Y bueno, aquí también hay otros ejemplos donde la calidad, ya sea una leche específica para los clientes o el tema de preparación con ingredientes únicos, es parte del segmento. Entonces, eso, por favor, no lo dejen de hacer. Es algo que es como la promesa de venta, es por lo que va el cliente a tu negocio. Vamos un poquito a las tripas de lo que es el negocio. ¿Cuál es tu proceso actual? El proceso es la consecución de actividades que tú vas a realizar para llegar a un fin. En este sentido, el proceso de venta que vas a realizar con tu cliente tiene que ver desde cómo lo recibes hasta cómo lo despides y cómo vas a hacer que él se haga, se sienta agradecido, se sienta conforme, se sienta a gusto y que este dinero que está destinando a esa experiencia en tu negocio, pues lo haga sentir satisfecho y supera su expectativa. El primer punto es entender que los clientes no deben de poder simplificar el producto. Si el café de especialidad que tiene todo el trabajo de los productores, del beneficio, del maestro tostador, del barista certificado en tu cafetería, lo ve como un café más, como estoy tomando café, no estás comunicando bien todo el valor de tu negocio y por eso debes de reinventarlo. Reinventarlo no quiere decir que vas a cultivar otra variedad de café o que vas a encontrar otro método de extracción, sino reinventarlo en la mente de tu consumidor, es decir, poderlo comunicar. Cada vez que cambiemos esa definición, vamos a ponernos adelante a nuestros competidores, porque al final de cuentas, al ser algo nuevo, pones a trabajar a tu cliente en la forma en la que tiene que consumir, entender y los beneficios que va a tener de ese producto. Esa percepción va muy ligada a tu marca. La marca se debe de rejuvenecer. A lo mejor es un momento de comunicar, no hacer un cambio de marca total por la cuestión de costo de oportunidad, pero sí date la oportunidad de visualizarte como una marca que está siendo resiliente, que está resistiendo, que va hacia adelante y que con lo mismo que tienes, nada más es cuestión de dedicar el tiempo para avanzar. Podemos ver el ejemplo en la siguiente diapositiva de esta marca que se llama Pickup Coffee y pasa de una introducción a la marca a tener un espacio de una Pickup rodeada de café. Este ejemplo lo quise colocar porque cuando tú pones un espacio en blanco con una idea que ya tiene el cliente, ese espacio en blanco lo puede llenar tu cliente. Lo puede llenar de momentos felices, lo puede llenar de alguna experiencia, lo puede llenar de alguna bebida. Esta figurita la podríamos llenar de de syrup que queremos venderle, a lo mejor una bebida molecular. O sea, esos espacios en blanco que tú generes donde está tu marca van a ser una posibilidad para que tu cliente reinvente y resignifique la marca y de una u otra forma ya no esté simplificando tu producto. Pues bueno, estas cosas las tienes que realizar porque el futuro va a llegar y si no cambiamos nosotros la manera en la que estamos haciendo las cosas, van a venir otros y los van a cambiar. Y como ya platicábamos hace un momento, esta es una cuestión de competitividad. Esto es diferentes peces en el estanque y si nuestro pez no es el más ágil, si no es el más rápido, si no se adapta de manera más efectiva, es muy probable que no pueda sobrevivir. Entonces tenemos que ser agresivos en ese sentido, agresivos en la innovación, agresivos en emprender, agresivos en empoderarse. Y esta agresividad debe de ser algo que se transmite a tu equipo, ¿no? Teniendo una cuestión más activa. Activa también en la parte de estar informado. O sea, va a haber regulaciones que están saliendo, va a haber diferentes cambios en la pandemia, vas a poder abrir un poquito más tu negocio y a lo mejor por un rebrote lo vas a tener que cerrar. Pero a medida que tú estés informado también vas a adaptarte más rápido y eso va a ser la clave de la supervivencia. Sí me interesa que aquí sepas que tu estructura va a cambiar. O sea, no hablamos solamente de tu mentalidad y la cuestión emocional, sino tu negocio va a cambiar. Pero eso es una ventaja. O sea, a final de cuentas, el negocio, la oportunidad que tienes, que su estructura es modificable. Uno no se puede hacer más grande, más chico, con extremidades más cortas, pero lo podemos ver en la naturaleza. O sea, el animal que es más rápido puede cargar presas menos grandes porque tiene menos peso. Y un animal que tiene mayor estructura, de una u otra forma también puede soportar más los embates del contratiempo. Entonces, tú ve qué es lo que necesitas con tus clientes. Por lo general, lo que se está proyectando en estos momentos es mayor agilidad. Entonces, trata de no ser tan robusto en esta parte y darle flujo a lo que te está generando a ti. Por ejemplo, aquí podemos ver la parte de la cafetería. Era una cafetería que tenía esta especie de decoraciones en gomitas de sobreinventario y pues empezó a vender gomitas como parte de su propuesta de negocios y versus la otra cafetería, que no cambió su estructura. Es decir, yo vendo café de especialidad, nada más. Aquí me quedo esperando que los clientes vuelvan a llegar como vienen llegando y no modifican lo que es sus brazos, su movilidad. Bien, estos cambios se tienen que hacer de manera segura. Lo que yo te sugiero es que calmes un poco el ímpetu en ese sentido. Sí tienes que ser proactivo, pero hay una diferencia entre el valor y la osadía. La diferencia está en que el osado pues no mide el riesgo y puede terminar con mal. Y el valiente es una resistencia inteligente, es un avanzar sin perder los pies de la tierra. Aquí te voy a proponer algunos fundamentos para que ese cambio lo hagas de manera segura y de repente en estas adaptaciones estructurales no te quedes cojo, no te quedes en la posibilidad de hacer bien lo que venías haciendo. El primero es gestionar un punto de inflexión, ¿qué es un punto de inflexión estratégica? Es un lugar donde las cosas cambian en tu segmento de una manera en la que no se venía haciendo. Aquí se me viene a la mente el cambio que en su momento tuvo Intel. Intel inicialmente hacía memorias para las computadoras y los japoneses empezaron a hacerlas mejor y más rápido. Ya hablamos de la ventaja competitiva, entonces ellos tuvieron que cambiar toda su infraestructura que tenían para hacer memorias a hacer microprocesadores y ahorita ese punto de inflexión nos ha llevado a que todo el mundo tiene en su computadora un procesador Intel Core, dependiendo cuál sea la que estamos. Entonces, no es el fin del camino sino es el inicio de una nueva forma de llevar nuestro negocio entonces hay forma de gestionar eso lo primero es entender cuáles son los cambios de las fuerzas económicas o sea, van a cambiar enormemente lo que antes no te compraba te va a comprar y lo que no te estaba comprando te va a dejar de comprar entonces debes como mencionaba anteriormente estar informado meter la mano al río para ver qué condiciones son las que están ahí y de una otra forma puedas entrar no puedes quedarte atrás tienes que avanzar y entrar con una estrategia muy puntual en los errores que tú estás cometiendo o sea, los estás cometiendo los vas a cometer y en esos hay aprendizaje entonces establece una estrategia para que tú puedas aprender rápido no solamente tú sino también tus clientes también tu equipo trata de premiar la excelencia y el esfuerzo y eso va a hacer que tu equipo pueda aprender más rápido también la comunicación en este momento es muy importante te va a permitir ejecutar estar evaluando si se hacen las cosas bien o mal y evaluar no desde castigar evaluar desde está funcionando o no funciona para que quitarle este tema a lo impersonal y podamos o quitarle este tema a lo personal la gente sepa que simplemente es un error se corrige y hay que seguir adelante porque ese es el ritmo en el que hay que avanzar en esta época y pues estos errores estructurales es decir a lo mejor pasaste a a Pedro de estar en repartir los pedidos a la barra y no lo está haciendo bien porque te regresas ¿no? sabes que vete a repartir porque lo estabas haciendo bien y ver que está haciendo bien él en la repartición y cómo mejorarlo para que los demás que quieres incluir en esa dinámica sepan cómo hacerlo ya tu negocio tiene un know-how que solo es cuestión de que tú te sientes a revisarlo y el mismo joven de este ejemplo puede capacitar a los demás estas capacitaciones tienen que ver con el servicio pero no perdamos de vista que ahorita como estamos en la pandemia parte de la capacitación va a tener que se ver con los temas de inocuidad que ya se llevaban al igual que los protocolos de sana distancia entonces yo sé que culturalmente a veces nos cuesta trabajo algunas reglas pero quise ponerles estas fotos para que vean que todo el mundo lo está haciendo que se puede tener la mejor actitud que los clientes siguen consumiendo si hay un cambio pero como les mencionaba con el punto de inflexión esos cambios son naturales y son buenos y depende de nosotros poderlos aprovechar al estar en el segmento de café de especialidad es muy importante que la calidad no se sacrifique pero si va a competir con la rapidez es decir ya no te puedes estar tardando tanto en preparar una bebida debes de poderte especializar en que como el ejemplo que vamos a ver si estás haciendo un brío que es de las bebidas que nos lleva a mayor preparación que de una otra forma te puedes comunicar con el cliente para que no estén tan aconglomerados la calidad no se sacrifique pero si algo que coordinado con el cliente pueda llegar cuando esté listo o no espere tanto en el tiempo de esta fila un punto aquí importante y quiso hacer una pausa antes de avanzar a la siguiente diapositiva donde viene el ejemplo es medir hablamos del costo de oportunidad y para tomar una buena decisión nosotros debemos estar midiendo si no medimos vamos a tomar decisiones objetivas en esta época de crisis vamos a estar angustiados vamos a tomar decisiones equivocadas entonces vamos a romper el flujo que estamos buscando de estar aprendiendo de estar corrigiendo esta es la metodología en la que vamos a estar trabajando en esta época aquí les propongo que se hagan unas tasas de conversión y facilitadores de compra ¿a qué me refiero con eso? ¿cuánto de lo que yo destino a mis clientes en tiempo de preparación en gente para llevar las cosas me genera un ingreso no sé cinco mil pesos versus el delivery o la parte del pick up o sea como esta cuestión del envío y que el cliente pase a recoger ¿cuál es más eficaz? tú tienes que medirlo porque a lo mejor te va a ser más económico en tiempo que la gente vaya a recoger su pedido lo único que vas a tener que hacer es coordinarte con ellos y ahí es donde entran los facilitadores de compra a lo mejor vas a tener que a través del teléfono con una aplicación una alguna página de internet facilitar que el cliente pueda estar en contacto y hacer su pedido trata de evitar intermediarios esta es una época donde si ocupamos aplicaciones ya existentes ellos van a pedir una comisión para hacer el tema de la entrega entonces evita que de una otra forma el dinero o el margen que tú estás teniendo pues se vaya para ellos eso lo corriges facilitando la compra a los clientes y eso pues a través de la comunicación esa es una de las chambas que tiene que hacer tu equipo y bueno de los cambios que vamos a tener va a ser el aforo reducido perdón me brinqué la siguiente diapositiva les hablaba hace rato de estos cambios que vamos a tener ahí tenemos la preparación de 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 un dripper o una calita en brío y obviamente si se dan cuenta lo tenemos ahí en en una línea de producción así tal cual lineal y entonces le da la posibilidad al barista de estar haciendo diferentes pedidos con diferentes preparaciones y en este en este sentido si tiene diferentes fincas podría estar preparando diferentes fincas para diferentes clientes de manera rápida pero ya es una preparación previa y hay que favorecer ese espacio y en la siguiente imagen vemos que este aforo pues es completamente reducido no hay más que un espacio para que la gente se quede pero ahí es donde tendríamos que fortalecer la cuestión de los envíos entonces puede que tú tengas una modalidad de preparar brío para llevar y entonces tus brazos fuertes estén en la calle entregando pedidos y tengas producciones en línea dentro perfectamente organizadas para que sea la entrega más sencilla también en la cuestión de entrega aquí quise ponerles este costo de oportunidad podemos ver que la persona que lleva un cartón con todo amontonado lleva ahí algunas bebidas y del otro lado ahorita no se ve por la imagen pero estaba una chica con una presentación que es una especie como de cobija entonces metías las bebidas y entonces abrazabas y sobre eso pues ya agarrabas toda tu bebida y daba mucha presentación bien ¿cómo perfilar de manera rápida y efectiva a tu personal? necesitas montarlos al barco es muy importante que desarrolles nuevas habilidades ya con todo lo que hemos visto en la parte anterior tú te vas a dar cuenta con qué pecojean y entonces tendrás que trabajar en eso si te recomiendo que cualquier tipo de capacitación vaya enfocada a la venta y al servicio y que haya controles para verificarlo puedes hacer rápidamente una encuesta de servicio con cualquier aplicación y no habría ningún problema en ese sentido también debe haber lineamientos clave trata de hacer algún decálogo para tus clientes y de una u otra forma eso te va a ayudar a verificar qué condiciones de ventaja competitiva les puedes dar a ellos para que le encuentren valor a tu producto y también le vas a dar los principios de servicio a tus clientes a tus empleados entonces esas cosas pueden ir funcionando es importante que veas cuáles son las habilidades muchas veces lo que suelen hacer los emprendedores es colocar a experimentar con el personal le ven capacidad para algo y lo mueven para ir buscando sus habilidades sin embargo ahorita no es momento de eso se trata de esperar esta intención de ver esa oportunidad y simplemente coloca a la gente en lo que es bueno y que lo haga estos cambios que tienes que hacer para tu estructura los tienes que hacer bien planificados y uno a la vez pero no puedes cambiar directamente la función del personal eso sería equivoco porque el proceso de adaptación lleva su tiempo y en lo que te adaptas y está el mercado muy competitivo puedes perder la oportunidad de aprovechar la cuota de mercado que se puede abrir y pues este tema de los procesos de higiene y de sanidad es clave que te des un tiempo para verificarlos te lo va a pedir la autoridad y que también te des un tiempo para que los colaboradores los dominen les va a servir hasta para que los piquen a los clientes como un beneficio la alta calidad y la velocidad pues serán lo mínimo requerido esto estándar ya no se va a querer solamente una bebida sino como les mencionaba no es la única cafetería que está trabajando y así en un proceso en línea también aprovecha este momento para resignificar espacios puede que a lo mejor no puede ser cambios abruptos pero si puedas acomodar si haces pasteles y el macho no se estaba desplazando pues lo puedes hacer un pastelito si tenías alguna ventana se puede volver un punto de entrega y eso no va a implicar muchos ajustes pero si te va a dar la posibilidad de tener diferentes espacios para la entrega este principio es importante aborden su trabajo con sentido de urgencia y trabajen con pasión si emocionalmente no están conectados con la importancia de su trabajo y no logran comunicarlo con su equipo y yo creo que este es el verdadero reto el que lo comuniquen con su equipo o sea los emprendedores por naturaleza son muy apasionados les encanta ver al cliente les encanta lo que le hacen ahí hay mucho mucho cariño en el negocio ese cariño se debe poder transformar en una ventaja para sus clientes y en un elemento de motivación para todos los colaboradores la forma en la que les propongo pues es que sea un trabajo que tenga un propósito que ellos lo entiendan eso te va a ayudar a través de un objetivo y que entiendan que ya no podemos ser divas o tenemos actitudes específicas como soy barista y participé en la competencia nacional ya no puedo estar entregando cosas a domicilio o sea ese tipo de paradigmas ya no van a ser válidos y son cuestiones que van a afectar el desempeño no solamente de las personas sino también del equipo y evitar estar un poquito en esta especie de Darth Vader ocupando las cosas que tenemos positivas como para el beneficio individual o sea eso lo debe entender el equipo ya no es un trabajo particular sino es algo que debe de facilitar el trabajo a todos tus compañeros y obviamente pues también al cliente podemos ver la diferencia en estas imágenes de la actitud de servicio y pues de una actitud egoísta que hay que llamarlo de esa manera entonces hay que evitar favorecer ese tipo de actitudes ¿qué beneficios obtienes al adaptar tu empresa? pues de entrada te vas a volver más competitivo el movimiento es vida estar estático es algo que no te va a llevar a ningún lado veamos esto como como el valle de la muerte como este lugar donde están las películas y tenemos un lugar desolado y hay que atravesar a través de ese lugar si te quedas ahí no va a llegar el agua si te quedas ahí no va a llegar el alimento entonces tienes que moverte para sobrevivir ya vimos que la forma de avanzar es ser más agresivo buscar a tus clientes darle ventajas a tus consumidores y centrarse en el beneficio de consumo real muchas veces hay personas que te consumen mucho tiempo pero no te van a comprar está bien el vínculo pero ahorita no es el momento como estamos atravesando el valle de la muerte de dedicarle tanto tiempo a pues a esos consumidores que de repente no están haciendo la compra que no están generando un beneficio de consumo real entonces eso también es buen momento para observarlo y mejora tu nivel de escala ya veíamos que si tú estás preparando un brío por pedido a lo mejor puedes colocar tres para hacerlo más rápido digo hay que evitar moler el café hasta que sea el momento pero tú ya puedes tener todo montado y listo para ganar tiempo eso va a incrementar de manera horizontal tu flujo de producción y también te va a dar la posibilidad de avanzar más rápido con otros clientes y en realidad la inversión de los drippers y de las jarritas no es tan amplio cuando hablamos de nuevos segmentos a lo mejor hay la posibilidad de entregar las cosas ya listas para llevar si es importante que no estén pre envasadas sino que tu modalidad para llevar sea más fácil para el cliente y que facilite las cosas por ejemplo aquí en esta cafetería pues tiene una promoción especial para los estudiantes si tú estás viendo que un segmento importante para tu mercado son los estudiantes pues es algo que puedes ir aprovechando aquí se ve que en esta cafetería todos con cubrebocas ya tiene identificado su segmento y entonces son personas que están perfectamente adecuadas a su cotidiano y ver la cafetería como parte de su vida diaria aquí y en la otra parte pues bueno este tema de la ventanita para entregar va a ser algo muy común entonces la verdad les va a ahorrar ese espacio si tuvieron que cambiar de local porque era muy grande y de repente les implicaba muchos costos es una gran oportunidad para hacerlo más compacto y poder ganar beneficio financiero en esa parte y eso nos lleva a la reversión eficaz y control de los costos registren si no lo venían haciendo traten de hacerlo ya atrás hablamos de las herramientas digitales que va a haber el registro va a ser la forma que nos va a ayudar a tomar decisiones los registros que van a venir ahorita son los costos por implementar la parte de la higiene y necesitan saber cuánto les está costando a partir del COVID el tener sanitizado su espacio porque a partir de ahí pueden ver si encuentran a lo mejor un detergente que sea más eficaz y requiera menos menos porcentaje de dilución en lugar de 60 mililitros se ocupa 30 y cuesta lo mismo entonces de entrada ya hace 50% menos de costo eso junto con la capacitación con tu equipo que lleves controles y busques que su equipo de protección personal sea reutilizable con una buena capacitación para que lo limpien pues te va a dar esa oportunidad de reducir esos costos que están ahorita en el negocio aquí podemos ver el ejemplo pues que no importando el país ya todos estamos en esa parte de ir avanzando hacia vivir con esta pandemia en los próximos meses pero algo que les quiero compartir de estas fotos y que a mí me me agradó mucho fue de que veo personas con mucha actitud creo que el segmento del café de especialidad se caracteriza por eso o sea de tener esa actitud de esa disposición y es algo que a lo largo de estos años me ha gustado mucho de trabajar en este segmento y tener la oportunidad ahorita con Etrusca de que es un segmento y son clientes con mucha pasión todos los que están en la cadena les interesa mucho les importa les apasiona y eso hace que tenga más sentido la labor que va haciendo cada uno a lo largo de la cadena traten de que esa pasión sea algo que les vaya alimentando y de una otra forma va a facilitar el cambio no se va a sufrir tanto y bueno como ya les decía enfóquese en atravesar el valle de la muerte es un espacio que hay que cruzar al final del otro lado las cosas van a ser diferentes pero hay que moverse y enfocarse a dar un paso a la vez no dejes de aprender o sea se vale equivocarse pero no seas negligente haz las cosas con profesionalismo toma decisiones con datos y los datos te van a ayudar más que el consenso recuerda que no eres el único que anda angustiado entonces si de repente te juntas con tu equipo y andan en la misma angustia e ignoran los datos pues difícilmente vas a tomar una decisión correcta ya que tienes los datos tú puedes generar un plan de acción y establecer estrategias muy puntuales busca que haya manera de generar conocimiento y esto puede ser con nuevas bebidas con nuevos combos con nuevas propuestas de entregar tu equipo te va a ayudar mucho en esa parte entonces trata de apoyarte mucho de ellos y dentro de las herramientas clave que sugiero es usa buscadores para el tema de información y apóyate de software o herramientas digitales que te faciliten el negocio al inicio platicábamos que puede que estés omitiendo algo que te dolía o sea tú llevabas con comandos escritas a mano y estabas ignorando este tema de tener algún software que te ayudara entonces ahorita a mejor costo de oportunidades que evitas el contacto con las personas lo puedes hacer de manera más remota le das a oficiar a los clientes que estén mejor comunicados y aunque pareciera que ahorita es una inversión difícil si es necesaria hay que hacerlo por eso es que hay que evaluar bien los datos y los costos de oportunidad redistribuir los recursos es algo que vas a tener que realizar yo sé que estabas acostumbrado a destinar cierta parte de tu ingreso a algunas cosas que siendo francos a lo mejor te sean más cómodas pero si logras adaptarte a partir de esto y entender que ahorita es en este camino por el valle de la muerte la intención es avanzar y sobrevivir y lo logras visualizar con esta pasión que caracteriza al emprendedor y en este segmento de café de especialidad va a ser muy sencillo compartir tu visión genera un mapa de dónde quieres ir y dónde crees que va la industria ahorita ya vimos algunos ejemplos donde la entrega a domicilio las cuestiones de empaque la parte de de sanidad son cosas que van a empezar a empujar hacia un lugar no sabemos bien dónde pero podemos a partir de lo que veamos de nuestra competencia de nuestro contexto entender hacia dónde irá y si nosotros nos anticipamos pues simplemente llegáramos más rápido al llegar más rápido seremos los primeros y eso a nivel de marketing es indispensable ser el primero en la mente consumido ya veíamos atrás porque es importante eso los recursos se deben desplazar totalmente desde lo que era apropiado anteriormente hacia lo nuevo esto le va a mover a tus proveedores porque a lo mejor antes les comprabas más a unos y ahorita te das cuenta que hay que comprar de otras cosas también a tu personal por cuestiones de tiempo pero si ya les compartiste la visión hacia dónde va a ir va a ser muy sencillo que todos se monten al barco y te ayuden y esos recursos se van a poder transferir de manera más clara y disciplinada si capacitar a tu personal se vuelve un factor clave para este tema de la visión y estas adaptaciones y aquí quise poner estas fotos porque capacitar en la actitud te va a hacer que la curva de aprendizaje y la intención de empoderarse de hacer las cosas con diligencia fluyan eso eso te va a ayudar enormemente la actitud es todo en estos momentos de crisis y bueno este tema es muy vasto quise dar como algunos puntos clave y más que encontrar el hilo negro meter un poquito de inquietud hacia buscar otros temas y otras opciones y que la visión vaya hacia un lugar donde le beneficia a tu cafetería a tu negocio la primera conclusión que yo te invito es a que evalúes la voluntad de cliente de destinar los recursos a tu producto hay que entender que probablemente si no es que es un hecho el dinero que va a tener va a ser poco entonces qué tanto tiene esa voluntad de dejar ese dinero en tu negocio es un elemento que tú debes tener perfectamente medido estar muy sensible de ello y obviamente como platicábamos la cuestión de la calidad la rapidez el servicio la higiene son cuestiones indispensables no dejes de hacer eso porque van a ser cosas que van a hacer que tus clientes volteen hacia otro lado define una estrategia comparte la visión y traza una línea de acción y recursos necesarios lo que también vimos y se sugiere es que no divagues trata de enfocarte a un solo lugar con una sola estrategia y esa visión única compártela con tus compañeros con tus colaboradores para que todos estemos en el mismo barco primero deja la fuente del negocio trata de que la mayoría de tus recursos se enfoquen a las ventas y se centren en el beneficio del consumo real es decir que tu tiempo sea para clientes que te van a comprar y los recursos internos vayan hacia donde se generan más ventas esto te va a facilitar la reinversión o sea de manera automática si lo anterior lo identificas va a ser donde reinvertir y esto lo vas a tener que hacer por periodos cortos de tiempo como son tiempos en los que no sabemos qué va a ocurrir no importando qué tan informados estemos la única forma de avanzar es como ir en el hielo ¿no? das un paso se escucha que está quebradizo te regresas y vas a otro lado y así vas o sea con periodos cortos y ajustes de tiempo con decisiones precisas y hacia un lugar puede que te desvies un poco pero tu objetivo es cruzar al final del otro lado y bueno ya para terminar con nuestra última hoja de conclusiones dirige tu estructura hacia la venta y servicio tus recursos más importantes ahorita deben de ir hacia generar más más venta más flujo porque es lo que ahorita va a ser más escaso y es lo que te va a dar mayor posibilidad de introducir nuevos productos de mantener tu negocio vivo de que tu personal que ya llevas capacitado por tiempo y quieres estar desarrollando pues lo puedes seguir ocupando en el trabajo y la fuente de empleo para todos sigue avanzando y la pasión y profesionalismo es clave o sea no se va a poder avanzar la época de crisis si no tenemos algo de manera interna que nos vaya moviendo que nos alimente en esos momentos difíciles por eso eso de yo ya no hago nada extra se acabó y es algo que no se debe de permitir en tu negocio no se habla con la gente pero si es algo que le dolía y no lo estaba resolviendo pues es momento a resolver y programa el tiempo diariamente para estar informado en algún buscador en tu teléfono celular o en la computadora este programa las noticias te interesan y te las va a estar mandando te va a ahorrar mucho tiempo y saca provecho de lo que tienes o sea no es momento de lamentarse no es momento de lo hubiera o sea estás ahorita cruzando este este lugar adverso y lo único que tienes que enfocarte es a llegar al otro lado y poner un pie adelante del otro entonces pues bueno estas serían las conclusiones de una otra forma les quiero compartir la bibliografía por si quieren saber un poquito más aquí les puse tres libros uno es de Sergio Siman el conocido marketing de Coca-Cola y pues él revolucionó mucho el tema de de la mercadotecnia a través de lanzamientos globales de Sprite entonces en este libro menciona cómo logró reposicionar esas marcas e incrementarlas este libro les va a ayudar mucho para la cuestión de la reinversión de la marca hace hace rato les hablaba de eso cómo reinventarla cómo reposicionarla y en este libro nos da muchas cosas claves luego tenemos a Roberto que habla de Bimbo ahí nos cuenta la historia de Bimbo pero algo que es clave es que Bimbo estuvo a punto en ese libro de quebrar llegó un momento donde el dueño les dijo a los empleados saben que pues no tengo para pagarles o cerramos la empresa o chambeamos sin que sin que les pague entonces pues la gente se montó al barco compartiendo esa visión clara y después de esa crisis pues ahorita Bimbo es el monstruo que es entonces es una bonita historia para dar ánimos y aparte también vienen varias estrategias de gestión empresarial luego tenemos Andrew Group que es esta empresa que les mencionaba lo de Intel de estos puntos de inflexión ahí nos va a dar varios tips como poderlos gestionar y hay un caso de la escuela de negocios de Harvard de la oportunidad que pueda haber en alguna tragedia y analiza el tema de la crisis que hubo en Grecia hace unos años bueno pues les agradezco mucho que me hayan acompañado espero que lo que les he compartido les ayude en este camino que están atravesando si hay dudas va a aparecer aquí el correo donde nos pueden compartir las dudas y poderlos apoyar con las dudas que vayan saliendo y recuerden que de una otra manera en Etrusca la posibilidad que les brindamos a nuestros clientes es al ser líder del mercado nos sentimos con el compromiso de innovar de generar conocimiento de compartir y de apoyar entonces les agradezco mucho su participación su presencia y quedamos a las órdenes hasta luego